Y esto va para mi compadre Matias Ramírez en el Sepudo Guerrero Surco Voy a cantar un corrido al vuelo de dos palomas El día 12 de septiembre murió Guillermo Carmona En la cantina de Chaya él se encontraba tomando Con sus amigos queridos la sinfonola tocando En eso llegó su primo y le estaba reclamando En eso llegó su primo y le estaba reclamando Por culpa de unos cortillos él lo estaba amenazando Él lo tiraba al relajo de gusto hasta sonreía Él lo tiraba al relajo de gusto hasta sonreía Pero nunca imaginó que el primo lo mataría Pero nunca imaginó que el primo lo mataría Ahí se sacó su pistola y un balazo le dio Si hubieran estado parejos estarían muertos los dos Si hubieran estado parejos estarían muertos los dos Para la familia Carmona En Lomas del Romero De Cumballa El le decía a sus amigos Siento que voy a morir Llévenme con mi esposa Llévenme con mi esposa que me quiero despedir Llévenme con mi esposa que me quiero despedir En la casa de su suegra En la casa de su suegra El cuerpo ahí fue velado En la casa de su suegra El cuerpo ahí fue velado Su madre y su esposa Por él estaban llorando Su hermano Zaragoza Su hermano Zaragoza Su muerte quería vengar Su hermano Zaragoza Su muerte quería vengar Su padre le dio un consejo Y él sí lo supo escuchar Su padre le dio un consejo Y él sí lo supo escuchar Adiós mis padres queridos Hijos de mi corazón No me vayan a olvidar Lleven flores al panteón No me vayan a olvidar Lleven flores al panteón Su padre Pedro Carmona Se fue de playas marinas Su padre Pedro Carmona Se fue de playas marinas Se fue a Romas del Romero Con todita su familia Se fue a Romas del Romero Con todita su familia Ya me voy a despedir Pero que nadie se ofenda Ya me voy a despedir Pero que nadie se ofenda Este corrido es compuesto Por su amigo Sabas Vega Este corrido es compuesto Por su amigo Sabas Vega Por su amigo Sabas Vega Estaba en el Gro soque De esta roma ¡Romas de Reno! narcotra tú不管